¡Suscríbete al canal! Y pudiera comprarse el carro, pero como él nunca le pagó, entonces decidió devolverle el auto a Edita y además firmarle una carta a poder donde claramente decía que Edita podía vender el carro, regalarlo, transferirlo, es decir, ella podía hacer lo que le daba la gana con ese carro. Lamentablemente, Edita murió y Jack después de un mes apareció para reclamar lo que él aseguraba era suyo. Yo salgo de dejar a mi hijo Valentino en el colegio y me intercepta, justo me intercepto acá a la vuelta, un patrullero y me dice, ¿sabes qué? Su carro tiene una requisitoria y tiene que ir a acompañarme para darle una solicitud de que ya está advertido de que ese carro tiene que arreglar el asunto, si no, se le va a meter el carro al depósito. ¿Tú llamaste a Irma, a tu cuñada, a la hermana de Edita? ¿La llamas para qué? ¿Para que te ayude a ubicar al ex de Edita? Exactamente. ¿Para qué? ¿Para solucionar el tema? ¿Para qué? Porque yo pensando que voy a pensar yo, si a mí sé que no es una cosa mía, yo no voy a tener la cara, la conchudez, porque aparte mi esposa me contaba que esa persona hasta le debía dinero. Y le quedó debiendo, y bien sabe su hermana Irma también que esa persona le quedó debiendo dinero a Edita. Por supuesto, porque le presté a Edita, pero yo le dije, ya no le saques ni en cara a esa persona, le digo a Edita. Total, que te dé carro todo y líbérate. Por eso que me le pido. Pero total que, llamo a Irma, por favor, Irma. Y ella me dice, ya, ya, pero ¿sabes qué? Le dan es el que te puede ayudar esto. Ya, perfecto. Su hermano menor de edad. A los cinco días me llama mi cuñado y me dice, ¿sabes qué? Mira, ahorita ha venido esta persona, la que sale en la tarjeta de propiedad. ¿El ex? Esa persona. Y está con dos abogados acá y se va yo al carro. Y le digo, ¿qué? Le digo, ¿usted es idiota esta persona? Le digo, yo tengo un poder que ha firmado y que está en registros públicos. En el cual se le atorga el carro a Edita. Y lo llamo y le digo, esas fueron mis palabras. Tú sabes que ese carro es de Edita, le digo. Quiero que me hagas un papel, todo esto, para que, para ya arreglarles otro carro. Me dice, ¿qué? Así de arranque. Ese carro me pertenece. Ese carro es mío, me dice. Yo no le he dado ningún papel a Edita. Yo no le he firmado ningún papel a ella. Yo se lo he dado, se lo he regalado para que, para que, y como yo tenía un vínculo sentimental con ella, se lo he regalado. Bueno, mantenía. Durante la policía decía que él llamaba a Edita, que se comunicaba con Edita, que él mantenía buenas relaciones con Edita, con los hermanos de Edita. Y que era la familia feliz. O mejor dicho, él era el esposo. Karim, quien en ese momento, al ser abogada, tomaría el caso de su hermano Paul, llamaría a Noemí, la hermana mayor de Edita. Entonces le dije, mira, ¿sabes qué? Le dije, la verdad, que yo no voy a permitir que mi hermano lo estén involucrando en una serie de cosas. Le dije, sí, porque me he ido a la fiscalía para ver, le dije, sobre la intervención policial y me entero que hay una denuncia, le digo, por homicidio. ¿Y qué te dijo? Y me dijo, ¿qué? ¿Qué denuncia por homicidio? Y le dije, sí, hay una denuncia por homicidio, le dije, anónima. Le dije, no sé quién tiene la intención, le dije, de perjudicar a mi hermano, le dije, pero no creas, le dije, que estás solo. Él nos tiene a nosotras. Y ahí me dijo, pero Karim, mira, yo no sé si ese hombre está diciendo la verdad. Le dije, ¿cómo que va a decir la verdad? O sea, tu hermana, le dije, ¿en qué lugar queda? ¿Por qué tenía un carro que supuestamente no era de ella? Si él le dio el carro a ella, es por algo. ¿Por qué miente en una carta notarial y dice que entregó otra fecha cuando no debe ser? Pero Karim, hay un Dios, hay un Dios y como se llama Dios ya lo castigará. ¿Fueron a la comisaría? No, nunca fue a la comisaría ella. Me dijo que ella estaba ocupada y que ella no podía ir a la comisaría. Y yo, indignada, le dije, por favor, ¿por qué no hacen esto? Todos los hermanos y lo encaran a este señor para que una vez se aclaren las cosas. No pueden manchar así la honra de tu hermana. O sea, tu hermana, que era una chica buena, una chica decente, una chica felizmente casada y que seguía teniendo las comunicaciones, una comunicación con su exnovio. ¿Por qué no aclaran? ¿Por qué ahora, por qué el exnovio, el supuesto exnovio, viene después de casi cuatro años a recoger el auto cuando sabe que recién falleció? Pero lo que me parece más raro es que a tu hermano lo denuncien por homicidio. Eso también es sorprendente para mí. Hoy día fui a la fiscalía, revisé la carpeta fiscal y recién leí el anónimo. ¿Qué dice? El anónimo dice que Edita se sentía mal y que Edita se desesperaba demasiado, que estaba desesperada ese día que le dolía la cabeza desesperada por ubicar a mi hermano y que Edita lo llamaba y lo llamaba a mi hermano y que mi hermano le cortaba, le cortaba, le cortaba la llamada. Así dice, llamaba reiteradamente, hacía las llamadas y él le cortaba la llamada hasta que ella lo ubica por su GPS. En eso lo va a buscar, él lo encuentra en su auto con una determinada tipa. Y que de eso hubo una discusión entre ellos y él en vez de darle la razón a ella, dice que comienzan a golpearse. O sea, eso es lo que crean ellos en su carta anónima y que producto de eso fallece Edita. Y eso es totalmente falso, totalmente falso. ¿Sabes por qué? Porque el día que Edita se siente mal, Edita está en mi casa. Yo creo que esa persona es tan cobarde de denunciar un intento de homicidio. ¿Y por qué? Porque sabe que poniendo su nombre no se va a conseguir ninguna prueba, porque no hay ninguna prueba, yo no tengo miedo. Entonces tendría que yo estar confabulado con el médico. O sea, yo haberle dicho al médico, o sea, que manipule esa historia clínica. La carpeta fiscal asignada es contra Reinaldo, por la presunta comisión del delito contra la vida del cuerpo y la salud, lesiones graves seguidas de muerte en agravio de Eda Guerrero Neira. Eso me parece increíble. O sea, están acusando a tu hermano de haber golpeado a Edita y haberle ocasionado la muerte. Y mire, Ley, que el día 13 de marzo creo que se hace la denuncia anónima a la Divincri. Y la Divincri recién presenta la denuncia a la fiscalía el 6 de mayo. O sea, ¿cuántos meses pasaron? Del 13 de marzo al 6 de mayo. Y prácticamente ellos remiten oficios a la clínica Belén. ¿Quién quiere hundir a tu hermano? ¿Quién crees tú? Como opinión personal, ¿quién crees tú que quiere, que está haciendo todo esto para frear a tu hermano? Realmente yo... Pero esta historia aún no había llegado a su fin. Ingresaríamos a la casa de Paul, al cuarto donde dormía con Edita. Ahí nos esperaba la madre de Paul, quien solo deseaba que su hijo y sus nietos puedan vivir en paz. Y así se lo haría saber a Lorenzo, el hermano mayor de Edita y fundador del grupo Corazón Serrano. Doña Lucila, ofuscada e indignada, les echaría la culpa. ¿Quién más querría hacerle daño a su hijo y cuál era el afán de perturbarlo? Ya bastante era con haber perdido a su esposa y criar a dos niños sin madre. Porque yo sí les dije, esto viene de ustedes. ¿Le llegó a decir quién está detrás de esta denuncia por homicidio? Sí, dijo que es una muchacha que trabaja en la mula. ¿Qué relación tenía con Edita? Dice que era su amiga. Yaxol Orzano, exnovio de Edita, también tendría su propia verdad. Yo tengo una relación con ella desde finales del 2007, hasta el 2011, marzo del 2011. En esa declaración sí hay un error de fechas. Yo no estuve con ella hasta el 2012. Eso está mal, eso es un error de tipeo. Te imagino que además te ha ocasionado problemas con tu esposa, asumo yo, ¿no? Tú no tienes idea. O sea, no tienes la más mínima idea. Sí, también vi en este reclame que él se expresa que soy un asqueroso y que su familia crezó. Te soy sincero. La señora Eladia, el señor Pedro, Lorenzo, Freddy, Freddy, Leodán, Edwin, Irma, Noemí. Conozco a toda la familia de ellos. Yo sé y te lo aseguro y yo pongo las manos al fuego por ellos, que ellos son incapaces de expresarse de la manera como lo hizo el señor Paul hacia mi persona y hacia cualquier persona. Como ven, Yaxol Orzano estaba completamente indignado y lógicamente estaba dispuesto a defenderse de todas las acusaciones de Paul Olortiga. En realidad, aún faltaba mucho por escuchar. No solo a la madre de Paul, sino también a la mejor amiga de Editha y a su entorno más cercano. ¿Quién o quiénes estaban detrás de esta grave denuncia en la que acusaban a Paul Olortiga de haber provocado la muerte de Editha Guerrero, su propia esposa y la madre de sus dos hijos? Regresamos la próxima semana con el desenlace de esta sorprendente historia. Gracias por acompañarnos.